Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer para no quererte Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese como tú, yo te amé, me tiene bubu En un rato te busco, hoy te acorro No hay nadie como tú, tú, tú Porque no hay nadie como tú Nadie como tú, tú Nadie, nadie como tú 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Como hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer para no tenerte Tu tuna es como tu tuna Yo soy chiquito No sé cuánto tuviste a mi ama Tienes un poco En un rato te busco Voy y te curro No hay nadie como tu tuna No hay nadie como tu tuna No hay nadie como tu tuna 3, 2, 1 No hay nadie como tu tuna 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 La vida es como tu tuna ¡Gracias!